Música Mis hermanos y amigos, aquí estamos En esta oportunidad quiero explicarles ¿Por qué estamos picando aquí? ¿Por qué estamos arreglando Esta parte aquí? Pues la estamos haciendo porque Aquí vamos a hacer un salón Un cuarto donde vamos a A hospedar A los pastores principalmente Este va a ser un cuarto Que estamos haciendo hasta aquí Aquí va a ser una pared Y luego hasta aquí Aquí, aquí vamos a hacer Un baño Un baño Entonces Quiero mandarles un saludo a todos ustedes Y desearles muchas bendiciones Y este va a ser un salón Un cuartito Especialmente para hospedar a los pastores Evangelistas Y siervos del Señor Que vengan de lejos Vamos a hacer un baño completo Vamos a poner una cama Y vamos a poner un aire acondicionado Para hospedar especialmente Para hospedar especialmente a todos los pastores Evangelistas Siervos del Señor Que vengan a visitarnos Así que un abrazo para todos Aquí va a ser la puerta Esta va a ser la puerta principal Donde vamos a poder entrar Para el cuarto de los pastores Así que un abrazo para todos Puedo seguir trabajando Puedo seguir trabajando Entonces aquí va a ser el baño Este va a ser el baño Allá vamos a tener una cama También para hospedarnos Así que Les mando un saludo a todos En el nombre del Señor Un abrazo a la distancia Un abrazo a todos